Buenos días y bienvenidos a este acto de firma de acuerdos en el marco del diálogo social de Castilla y León. En primer lugar, se procede a la firma del segundo acuerdo del diálogo social de Castilla y León para promover una transición justa frente al cambio climático 2021-2023 y del segundo acuerdo del diálogo social de Castilla y León en materia de educación para los cursos 2021-22 a 2023-24. Gracias. 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 Para finalizar, se procede a la firma del acuerdo de compromiso de actualización de la ley contra la violencia de género en Castilla y León. de la ley contra la violencia de género en Castilla y León. de la ley contra la violencia de género en Castilla y León. De la ley contra la violencia de género en Castilla y León. Tiene la palabra el secretario general de UGT, don Faustino Temprano Vergara. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN VICECONSEJEROS. En primer lugar, quiero agradecer a todas las compañeras y compañeros, a todas las personas que han hecho posible que hoy firmemos estos cuatro grandes acuerdos. Han sido mucho trabajo, han sido muchas reuniones y, como siempre, se ha demostrado que el diálogo social en el ámbito de la comunidad autónoma sigue funcionando. La verdad es que estos acuerdos no han sido fáciles. El diálogo social no es nada fácil. Cada vez que empieza una negociación cada uno va con sus planteamientos, pero el acuerdo siempre es posible porque verdaderamente existe diálogo social. No solamente se informa, sino que se negocia y que se busca el acuerdo. Y el acuerdo solamente se consigue cuando todos miramos los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Y si estos acuerdos son positivos y van a ser positivo, es porque van a beneficiar a trabajadores y trabajadoras, pero también a empresarios y también a ciudadanos en el ámbito de la comunidad autónoma. Para la Unión General de Trabajadores estos cuatro acuerdos son muy importantes. Muy importantes porque son acuerdos transversales que afectan al conjunto de los ciudadanos, porque son acuerdos que, aunque tengan relación con el empleo, no afectan directamente al empleo, sino afectan a políticas económicas y a políticas sociales. Por resaltar cuestiones positivas de cada uno de los acuerdos, el de referente a la violencia de género, que es la actualización de la ley que en estos momentos está en vigor en nuestra comunidad autónoma, se produce una actualización que tiene un único objetivo, terminar con la lacra que tenemos en la sociedad referente a la violencia de género. Ya con la ley actual fuimos pioneros en el ámbito del Estado español y estoy convencido de que cuando salga la nueva ley tendremos que seguir siendo pioneros. Además, quiero resaltar que, aunque este acuerdo lo firmemos los agentes del diálogo social, ahora está abierto a la participación de la sociedad civil, que, desde luego, independientemente del trámite parlamentario, va a tener la sociedad civil organizada que hacer sus propias aportaciones. El acuerdo de transición justa va muy unido al cuarto acuerdo marco de competitividad, que tiene un objetivo claro, hacer compatible el empleo con el medioambiente. Queremos que en el ámbito de Castilla y León no nos pasen cuestiones del pasado, de que para mantener el medioambiente ha conllevado la destrucción del empleo. Estamos en una provincia, Valencia, que conjuntamente con León tuvo su importancia en el sector de la minería. Por preservar el medioambiente, que apostamos por el medioambiente, antes se produjo la destrucción de bastante empleo y, por lo tanto, creemos que con una transición justa se puede hacer compatible el empleo con el medioambiente. Quizá por su volumen, el acuerdo más importante que hemos firmado, siendo importante los otros, es el acuerdo marco de competitividad. Cuarto acuerdo marco. Y aquí nos orientamos hacia las decisiones de la Unión Europea. Potenciar la digitalización, la economía verde, la economía circular. Aquí pretendemos que haya un cambio de modelo productivo, que se potencie mucho más el sector industrial dentro de nuestra comunidad autónoma y que, desde luego, este acuerdo marco sirva de pauta para todos los parlamentarios de las Cortes de Castilla y León para enfocar una nueva ley industrial en la propia comunidad autónoma. Decía anteriormente que van a los fondos europeos, que también van a llegar a la comunidad y que, desde luego, tendremos que afrontar, y así lo dice el cuarto acuerdo marco, no solamente la digitalización, sino la economía verde. Además, teniendo presente que Castilla y León es la primera comunidad autónoma del país en cuanto a masas forestales. Y, por lo tanto, algo tendremos que decir. Y, por último, el cuarto gran acuerdo es el acuerdo de la Consejería de Educación, que hace referente a un planteamiento que siempre hemos tenido presente, que es la conciliación de la vida familiar con la vida laboral. Se ha llegado acuerdos en el programa Conciliamos, en el tema de comedores escolares. También para nuestros estudiantes el tema de becas, de recuperar el proyecto Erasmus y de conseguir un objetivo que nos marcamos hace tiempo en el diálogo social, de que había que aumentar las becas en esta comunidad para que ninguna persona joven que no tuviera recursos económicos que pueda estudiar en las universidades públicas de nuestra comunidad. Y esto lo unimos a un tema crucial de cara al futuro y que sí tiene afectación para los trabajadores y trabajadores, que es el tema de formación. Seguimos apostando por la formación, seguimos apostando por la formación profesional, porque tiene que producirse un cambio de modelo productivo. Seguro que van a surgir nuevas categorías profesionales, muchas de ellas ni las conocemos en estos momentos. Y, desde luego, para que nuestros jóvenes se queden en Castilla y León, necesitamos que estén bien formados. Como os decía al principio, son cuatro grandes acuerdos que afectan a cuatro consejerías de la Junta de Castilla y León. Y lo que demuestra una vez más es que es la importancia que tiene el diálogo social en nuestra comunidad. Por lo tanto, desde la Unión General de Trabajadores nos reafirmamos en que se está haciendo un excelente trabajo. Que estos acuerdos lo que generan en la sociedad es estabilidad y confianza. Y, además, lo estamos haciendo en un momento muy oportuno. La negociación ha sido durante la crisis sanitaria. Hoy, gracias sobre todo a través de los consejos sanitarios, estamos saliendo de la pandemia. Ha habido muchas ciudadanas y ciudadanos de Castilla y León que lo han pasado mal y, por lo tanto, es el momento oportuno de haber aprovechado la pandemia para poder dar solución a dichos problemas. Y, como veis, son líneas que afectan a muchos ciudadanos en el ámbito de la comunidad autónoma y que lo único que hacemos del diálogo social es intentar facilitarles más y mejor la vida. Y, sobre todo, van dirigidos a dos colectivos que nos preocupan esta comunidad autónoma. El tema de las mujeres, con la violencia de género, pero también todo el tema de la juventud de los jóvenes con el tema de la educación. Para terminar, darle las gracias otra vez a todos los consejeros que habéis participado, pero, sobre todo, a los equipos de trabajo que día y noche han trabajado para hacerle mucho más fácil la vida, no a los que firmamos, sino a los que verdaderamente se van a beneficiar. Muchas gracias. Tiene la palabra el secretario general de Comisiones Obreras, don Vicente Andrés Granado. Bueno, pues nada, buenos días. Gracias a los medios de comunicación por asistir a la rueda de prensa y también un saludo de cortesía al vicepresidente del Gobierno regional y a los consejeros que están aquí presentes en este acto de firma. También a la presidenta de la Diputación y de Palencia y a los compañeros y compañeras de comisiones de UGT y de la patronal que están aquí con nosotros también y que han estado trabajando durante prácticamente un año para llegar a estos acuerdos. En ese sentido, yo reconocer a mis compañeros Nino, Carmen y Fernando, que están aquí también con Elena, que les acompaña la secretaria provincial de Palencia. Yo creo que es la parte de agradecimientos necesaria que todos debemos hacerlo y yo creo que lo hacemos de una manera o de otra. Bueno, el hecho de estar hoy aquí en Palencia es un elemento nuevo, después de prácticamente toda la historia conocida aquí en Castilla y León en materia de concertación de diálogos sociales. Es la primera vez que salimos de Valladolid y lo hacemos en una tierra que también está salpicada de los acuerdos, porque el diálogo social es autonómico, también nacional, como todos conocemos, pero también es local. Y los ayuntamientos, las diputaciones de Castilla y León también están impulsando todo el tema del diálogo social, porque es una cosa ya arraigada, es una seña de identidad, es un reforzamiento de lo que es la democracia participativa. Es decir, que los trabajadores y trabajadoras a través de los sindicatos y los empresarios a través de la patronal puedan comprometerse con esta comunidad autónoma, con propuestas, con acuerdos, eso es de un gran valor, como digo, refuerza el compromiso, refuerza la democracia participativa. Está reconocido nuestro estatuto de autonomía, está reconocido en una ley, está reconocido a nivel internacional el modelo de Castilla y León, del cual nosotros, como digo, estamos muy orgullosos. Y hoy comentábamos que el mes que viene, el día 9 va a hacer 20 años, que se hizo aquella declaración de lo que era esta nueva era de diálogo social. Ya había concertación antes, pero el 9 de noviembre del 2001 se firmó con el entonces presidente Herrera una declaración de constituir un consejo del diálogo social, que estamos aquí, y un compromiso de los empresarios, de los trabajadores para con la comunidad. Y hasta hoy, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Ha habido cambios de gobiernos, formas de cambio de gobierno, presidentes han cambiado, secretarios generales de organizaciones sindicales, empresariales, pero esa cultura sigue. Yo creo que era importante hacer este comentario, esta mención, en estas proximidades de esa efeméride, de esos 20 años, que ya son muchos acuerdos que seguramente luego el presidente los cuantifique. Y, sobre todo, hemos sobrevivido a dos crisis y a una pandemia, ¿no? El propio diálogo social, que no es menos. Bueno, hoy hemos rubricado, hemos acordado cuatro acuerdos, pero hemos comprometido también otras mesas para iniciar un proceso de negociación. Por lo tanto, ya estamos trabajando para seguir generando otros acuerdos. Hemos firmado cuatro importantes. Ninguno relacionado con el empleo directamente o con el mundo del trabajo, las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Eso ya lo hemos hecho el 3 de junio con la Estrategia Integrada de Empleo, sino que esta vez son acuerdos económicos y sociales, es decir, que van más allá de lo que el sindicato representa. Los sindicatos representamos, son las trabajadoras y los trabajadores. Son acuerdos económicos y son acuerdos sociales económicos, como el acuerdo de competitividad o de cambio climático, lucha contra el cambio climático, y sociales como la lucha contra la lacra de la violencia de género o el potenciar las líneas socioeducativas. Por lo tanto, son cuatro acuerdos que superan, digamos, las reivindicaciones tradicionales sindicales, sino que compromete al conjunto de las cosas. Nosotros hemos llegado hoy a esos acuerdos. Nos parecen importantes porque es un momento definitorio para Castilla y León. Estamos ante un nuevo cambio. La pandemia ha sido un cambio, un acelerador de los grandes cambios que se están produciendo en el planeta. Nosotros en Europa, el plan de recuperación y resiliencia es una oportunidad para cambiar este modelo productivo más sostenible, más igualitario. Ese plan europeo encaja perfectamente con lo que nosotros hemos firmado hoy. La lucha contra el cambio climático y la transición justa son elementos que aquí traen compromisos de la Junta en este acuerdo, traen compromisos de la Junta en sensibilización de esa lucha contra el cambio climático, esa transición justa hacia otro modelo productivo. Hay un compromiso de los empresarios y de los trabajadores en nuestros centros de trabajo para buscar fórmulas de producción más limpia y más sostenible. Por lo tanto, es un compromiso que afecta a todos y conecta con Europa. Tenemos el tema de la competitividad. Es un elemento imprescindible. Es el nuevo modelo productivo que pretendemos hacer. Son 11 ejes. Se habla de innovación, de financiación, de simplificación, internacionalización, de entorno industrial, de responsabilidad social, de recursos endógenos, en fin, de digitalización, de economía circular. Hablamos, por lo tanto, de todo lo que está conectado con Europa del nuevo modelo productivo. Y eso es lo que va en este acuerdo de competitividad. Pero también le hemos dicho hoy al presidente en la reunión que es un acuerdo que estamos todos cómodos, que es un acuerdo de largo alcance, que marca la hoja de ruta, digamos, de la acción de gobierno en los próximos siete años, que es el horizonte temporal. Pero que todo esto queda, digamos, jiberizado si no está complementado con los fondos europeos. Es decir, hay que plantearse, por decir de una manera, un acuerdo para Castilla y León de un plan de transformación y recuperación propia. Es decir, acompañante al propio plan europeo o plan nacional. Nosotros necesitamos en Castilla y León un cambio de las tendencias que hay, de nuestra economía, para mejorarla, de nuestros presupuestos, para mantener y nuestra financiación, para mantener nuestros servicios públicos. Castilla y León necesita un cambio de modelo productivo para salir adelante, para no perder el tren del progreso de Castilla y León respecto a España. Ahora todos los demás van a ir muy rápido. Hay pertes a nivel nacional muy interesantes, que como Castilla y León se quede fuera y no tengamos nuestro propio plan, vamos a tener alguna dificultad. Por eso nosotros hemos insistido que estamos a tiempo de hacer un plan propio de resiliencia en Castilla y León, de transformación, de digitalización, de recuperación. Lo necesitamos, que sea un acuerdo a derecha, a izquierda, empresarios, trabajadores, instituciones locales, instituciones autonómicas. Eso es lo que nuestra comunidad también requiere para complementar este acuerdo de competitividad. Porque, como decía una compañera, ahí es donde está la carne, donde están los fondos europeos. Lo falta meterle también recursos económicos que ayuden a transformar, porque esta comunidad necesita coger ese tren. Y nosotros estamos dispuestos a implicarnos, lo sabe el presidente, lo sabe la sociedad, lo hacemos con estos acuerdos y vamos a seguir empujando por mejorar las condiciones de nuestra comunidad. Y también requerimos en otros contextos de diálogo social bilateral un acuerdo por la mejora del empleo y los salarios de nuestra comunidad, porque necesitamos también mejorar nuestros empleos y terminar con esta lacra de la precariedad que tenemos y de los bajos salarios. Y eso requiere también un acuerdo entre los empresarios y los sindicatos. Y, por lo tanto, sincronizar los acuerdos económicos y sociales con los acuerdos laborales para que esta oportunidad que tiene Castilla y León no la perdamos. Y, por último, hacer una valoración muy rápida también del Acuerdo de Violencia de Género, que es un acuerdo que sitúa unos parámetros de una nueva ley de violencia de género para Castilla y León, dentro de las competencias que tiene un Gobierno autonómico, que son limitadas. Hemos llegado a acuerdos de mínimos. Es un acuerdo de bases para abrir un proceso –y así lo ha hecho la consejería–, un proceso de debate con –la consejería de familia me refiero–, de debate con los colectivos de mujeres, tercer sector, para ver cómo se puede ayudar a poner el foco, digamos, en el agresor y cómo introducir esas nuevas fórmulas de violencia que se generan, las redes y la violencia vicaria y todos estos elementos, cómo poderlo abordar desde Castilla y León. Es un paso más en la lucha contra la violencia de género para alcanzar la violencia cero. Y, por último, el acuerdo socioeducativo es el más antiguo. Es el único acuerdo que contiene unas cuantías económicas determinadas y establece cerca de 42 millones de euros en el marco de los tres años, donde, como digo, es el acuerdo más longevo. Es prácticamente desde el año 2000 que llegamos a un primer acuerdo en política de madrugadores y tardes en el cole y otras políticas de carácter de conciliación de la vida laboral y familiar, donde los niños puedan ir antes al cole o salir después, o las ayudas a los comedores escolares o también el tema de las tasas universitarias. Es un buen acuerdo. No es en materia educativa, sino socioeducativa, de apoyo a los colectivos y a las familias que más lo necesitan. Por lo tanto, son cuatro acuerdos muy completos que muestran nuestro compromiso con la comunidad y que vamos a seguir haciéndolo y arrimando el hombro. Y luego, los tres temas que vamos a abrir, que están algunos ya en marcha. El presidente hoy se comprometía ya a convocar de forma inmediata la mesa de inmigración, que es un acuerdo muy relevante, porque en la comunidad tenemos una población inmigrante importante que hay que dar la acogida y hay que, en parte, es lo que viene a amortiguar la pérdida de población que tenemos, aunque no es la solución, pero sí es una parte de la solución definitiva, pero es una parte de la solución. También tenemos la mesa del acuerdo de vivienda que empezaremos a negociar en enero y las políticas de empleo. Pero hay un tema, no digo que sea el tema estrella, pero es un tema muy importante que aquí en Castilla y León siempre se ha mantenido, que es el tema de la protección social en relación a la renta garantizada de ciudadanía, que en Castilla y León la tenemos hace muchos años ya, pero que ha sido superada por el ingreso mínimo vital de carácter estatal del Gobierno de España. Y ahora tenemos que hacer aquí una nueva renta adaptada, complementaria a la nacional, para llegar a eso que hoy salía o estos días ha salido, que en España hay seis millones de personas en pobreza extrema. Castilla y León, si somos el cinco o seis por ciento, pues cerca de trescientas mil personas. Hay que ayudar a todas las personas con la red de protección que tiene la Junta, pero ahora hay que pegarle un empujón con el tema de la renta garantizada de ciudadanía propia de Castilla y León, complementaria al ingreso mínimo vital. Conclusión, muy buenos acuerdos, satisfechos y continuamos trabajando con el diálogo social para mejorar, en la medida que podamos, las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras y también de la protección social y los ciudadanos y la economía. Nada más. Tiene la palabra el presidente de COE Castilla y León, don Santiago Aparicio Jiménez. Muchas gracias. Buenos días, presidente, vicepresidente, consejeros, presidente de la diputación, delegado de la Junta, viceconsejero. Luego, quiero también agradecer a todos los miembros de UGT, de Comisiones Obreras y de CECAL y nuestro secretario general el trabajo que han desarrollado tan importante para llegar al acuerdo en estos cuatro bloques. Y realmente, bueno, creo que es una labor impresionante, con infinidad de reuniones, infinidad de tiempo, que hemos dedicado a firmar estos acuerdos. Quiero saludar también a los presidentes de Palencia, que están aquí con nosotros, de la CED de Palencia, de la CED de Ávila, a José Inés Ocarrasco y a Juan Saborido. Quizá realmente ellos también han participado indirectamente con muchos temas a través de COE de Castilla y León. Y, bueno, la verdad yo creo que es un día importante y un día para felicitarnos. Siempre que se llega a acuerdo es positivo. Y en este caso creo que todos hemos demostrado, tanto el Gobierno como los sindicatos, como COE, ha demostrado el compromiso que tenemos con esta tierra, el compromiso que tenemos con los ciudadanos de Castilla y León para seguir llegando a acuerdos en materias sociales, en materias económicas y en materia de empleo, aunque en este caso la materia de empleo no hay prácticamente, aunque sí, con todo lo que genere el cuarto acuerdo marco de competitividad, se creará mucho más empleo, porque así está diseñado para eso fundamentalmente. En ese sentido, creo que estamos todos orgullosos de lo que se ha conseguido y esperemos que esto, como el fin que tenía era beneficiar a los ciudadanos de Castilla y León, beneficie de una manera importante a los ciudadanos de nuestra comunidad. Bueno, voy un poco a poco a desgranar un poquitín los acuerdos. Bueno, aunque aquí ya se ha dicho prácticamente todo lo más importante sobre los mismos. El segundo acuerdo del diálogo social de Castilla y León para promover la transición justa frente al cambio climático creo que es algo importante, algo trascendente y sobre todo aquí creo que hemos sido ejemplo de esa transición porque hemos sido, creo, muy obedientes con lo que desde Europa se nos venía diciendo de lo que teníamos que hacer y en ese sentido creo que hemos cumplido más que suficiente. Es importante para esa transición justa el que los fondos europeos lleguen de una manera potente a estas provincias, fundamentalmente León y Palencia, que son las que más se han visto perjudicadas por ese cambio climático, por esa transición justa frente a ese cambio climático. Y en ese sentido creo que los fondos europeos y los proyectos que se deriven de esos fondos van a posibilitar que esa transición sea importante y sea realmente rentable, que es lo que realmente se busca y que ponga otra vez a estas dos provincias en una situación de competitividad importante. El cuarto acuerdo marco creo que es para la competitividad y la innovación empresarial de Castilla y León creo que es un marco para nosotros trascendental y de una vital importancia. Sí que quiero agradecer aquí a cantidad de empresarios a nivel individual y asociaciones empresariales que se han volcado en la negociación de este acuerdo. Bueno, de este acuerdo no, son once mesas, que son once acuerdos diferentes en materia de toda innovación, digitalización, internacionalización, bueno, esto medioambiente, economía circular, economía verde, bueno, cantidad de temas que ahora mismo realmente es lo que Europa un poco nos demanda. Pero yo creo que esto se nos quedaría, cojo, si no tenemos una conectividad acorde a lo que se necesita para poder implantar esa digitalización, si eso sería, nos quedaríamos, cojo, por eso necesitamos un mallaco, una conectividad 5G aquí en Castilla y León para que pueda llegar a todos los rincones de nuestra comunidad. Esa digitalización a empresas que están ubicadas en todas las partes del Castilla y en los rincones más recondidos y que ahora mismo algunas de ellas están sufriendo el no poder utilizar los medios tecnológicos más avanzados para poder ejercitar su trabajo. En ese sentido, creo que sin esa conectividad lo tendríamos complicado y lo tendríamos complicado también sin la formación. Creemos que hoy es clave la formación en todos los ámbitos, desde pequeñitos hay que involucrar a los niños y hay que hacer ver lo que realmente es una empresa, lo que las empresas crean, lo que las empresas aportan a la comunidad y en ese sentido creo que eso es fundamental. Pero también es fundamental y creo que es necesario es la formación profesional, la formación profesional por un lado y la universidad por otro. Ahí tenemos que tener un acuerdo en universidad-empresa para poder desarrollar un montón de actividad y un montón de proyectos que muchas veces duermen en los cajones de los departamentos de las diferentes universidades o duermen en nuestros cajones por no ser lo suficientemente proactivos y romper una serie de vínculos que realmente parece que es muy difícil de llegar a romper. Y ahí sí que necesitamos, y eso creo que lo hemos pedido en alguna ocasión, el que se adecúen las carreras universitarias a las necesidades de las empresas. Poco a poco se vayan adecuando para no crear parados que estén frustrados porque la carrera que han hecho realmente no les sirva porque no hay una demanda de puestos de trabajo. En ese sentido creo que es importante. Y la formación profesional es clave en el desarrollo de la competitividad de nuestras empresas. Ahora mismo estamos en una situación complicada en la que hay una falta enorme de puestos de trabajo cualificados y no cualificados, pero sobre todo los cualificados. Y ahí en el ámbito de la formación profesional es donde realmente tenemos más carencias. En ese sentido sí que estamos contentos por lo que hemos firmado, por lo que hemos hecho, pero nos queda un sabor agrio por no haber podido, y es una oportunidad perdida entre todos, por no haber podido incluir la financiación del CADI. Yo creo que esa consejera, que es algo que ya venimos hablando hace mucho tiempo, en el tercer acuerdo marco de competitividad ya se habló del mismo, se garantizó que se iban a poner dos millones de euros y todavía no se ha hecho algo. Nos preocupa enormemente porque ahora mismo hay una falta de puestos de trabajo cualificados tremendos y que realmente nos estamos viendo en la necesidad de recurrir fuera de España a muchos puestos de trabajo que son necesarios y que tampoco lo podemos conseguir, porque muchas veces no sabemos en qué condiciones nos pueden venir. Por eso creo que es algo que en los próximos acuerdos, creo que es algo que debía ir incluido ya y que se ponga en funcionamiento. Y el resto de los temas dentro del acuerdo en materia de educación, bueno, como bien se ha dicho, quizás son de los más antiguos que están haciendo aquí y un poco son acuerdos que concilian la vida familiar y laboral de nuestros conciudadanos y que realmente son muy potentes y que benefician mucho, como he dicho, a nuestros ciudadanos. Y en el compromiso de actualización de la ley contra la violencia de género de Castilla y León, bueno, como bien se ha dicho, es una nueva ley, pero se va a adaptar a los tiempos y se van a recoger asuntos nuevos, como la violencia de género a través de las redes sociales y otros temas que se van a tratar dentro de esta nueva ley que nos hemos dado aquí en Castilla y León. Por otro lado, bueno, yo quiero agradecer a todos, agradecer a todos, de verdad, el trabajo que se ha hecho, creo que se han dejado muchas cosas pendientes, pero creo que el acuerdo que hemos llegado es importante, es bueno y favorece a todos los ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias. Toma la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días, muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a quienes me han precedido en uso a la palabra, los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, Vicente Faustino y el presidente de COE Castilla y León, Santiago, y a todos vuestros equipos, porque sin los equipos hubiera sido imposible el desarrollar el trabajo para poder llegar a estos cuatro acuerdos. Y, por supuesto, yo quiero agradecer la labor del equipo de la Junta de Castilla y León, de mi equipo, del vicepresidente, la consejera de Empleo e Industria, el de Economía y Hacienda, Fomento y Medio Ambiente, Familia y Guardado de Oportunidades y la consejera de Educación. También quiero agradecer la presencia de todas las personas de las tres delegaciones que nos acompañan, las mujeres y los hombres, que bien con responsabilidades aquí en Palencia o en otros ámbitos provinciales o de carácter sectorial, pues han hecho posible que se realicen estos cuatro convenios. Y quiero agradecer muy especialmente las autoridades palentinas y los medios de comunicación de Palencia, la presidenta de la Diputación, el delegado territorial y a todas las personas de los medios de comunicación que nos acompañan. Yo, la verdad es que lo ha dicho Vicente, pero quiero insistir en la idea de que es la primera vez que el diálogo social se firma fuera de Valladolid. Por tanto, hay que insistir en que Palencia hoy es la sede del diálogo social de la comunidad autónoma. Son cuatro nuevos acuerdos que alcanzamos en la comunidad autónoma, pero el día de hoy hay que señalarlo en el calendario. Palencia es la primera vez, vuelvo a insistir, que se firman acuerdos del diálogo social fuera de la sede de la presidencia de la Junta de Castilla y León. Y esta tierra, con gente con tanta historia, con personas luchadoras, bueno, pues yo creo que hoy veis el nacimiento de estos cuatro acuerdos que sientan las bases de futuro en nuestra tierra, en Castilla y León, y quería destacarlo porque estos acuerdos tienen como base una educación con más igualdad, con más becas, con menos tasas, una sociedad con más protección de las mujeres en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, un desarrollo sostenible frente al desafío del cambio climático y también una economía más competitiva desde la innovación y la digitalización, que son los retos que afronta hoy la economía. Son cuatro acuerdos que hoy más que nunca dan certeza y estabilidad cuando más se necesita. Son cuatro acuerdos útiles para proteger a las personas más vulnerables, por un lado, para apostar por la recuperación económica y el empleo en nuestra tierra y también para modernizar, en definitiva, Castilla y León. Son cuatro acuerdos que, como ya se ha dicho aquí, ponen en valor y de manifiesto la salud y la fortaleza del diálogo social en nuestra comunidad autónoma. Sumamos, por tanto, con estos cuatro acuerdos, llegamos a once acuerdos los que hemos firmado en esta legislatura. Creo que nunca en tan poco tiempo se firmaron tantos acuerdos y, además, en las circunstancias en las que hemos vivido en estos dos años, no llega a dos años y medio de legislatura. Creo que ha quedado meridianamente claro que mi compromiso con el diálogo social es firme, el compromiso de la Junta de Castilla y León es claro y rotundo, porque entendemos como una forma de hacer la política el diálogo y el acuerdo. Además, yo creo que acuerdos de esta naturaleza, el diálogo en todas las facetas de la vida, son la base para que la sociedad progrese. Nos hemos volcado todos desde el primer minuto para favorecer y potenciar estos acuerdos, porque son útiles a las personas de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, insistir en el agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que estos acuerdos se firmen. Por resaltar algunas ideas de estos acuerdos, el primero de ellos en materia de educación, es un pacto en las políticas de educación, pero la parte en la que hacemos hincapié en la equidad de la educación y la retención del talento en el ámbito educativo, educativo universitario y educativo no universitario. Se ha mencionado ya por parte de Vicente, son 42 millones y medio de euros los que vamos a destinar a esta parte más social de la educación, reforzando en ayudas y en becas para mejorar la igualdad en educación, pero para esa parte que tiene también la educación, que es permitir la conciliación, la corresponsabilidad, las políticas en este ámbito para generar las oportunidades en el ámbito educativo, pero también esa conciliación. Por poner algunos datos, un incremento individual del 7,5 % de las becas, con una inversión global de 15.800.000 euros, un aumento del 15 % en la adaptación de nuestro complemento a las becas Erasmus. También seguimos bajando tasas, lo hemos dicho en muchas ocasiones y hoy se vuelve a plasmar en un acuerdo para facilitar el acceso a la universidad y también para retener el talento y para atraer talento de jóvenes de otras comunidades autónomas aquí a Castilla y León. Vamos a mantener las tasas por debajo de la media española, ahí estamos ya ubicados, en las primeras matrículas, tanto de grados como de másteres. En la educación escolar, en la educación universitaria, impulsamos la equidad con un esfuerzo económico de 19 millones de euros, con programas de conciliación escolar, los ya mencionados, las tardes en el cole, madrugadores, etcétera, y vamos a flexibilizar también las ratios para que lleguen a los pueblos del mundo rural. Vamos a incrementar en un 30% las cantidades para poder los chavales puedan acceder al comedor escolar. También impulsamos la modernización garantizando que las familias con más dificultades económicas puedan acceder a la adquisición de dispositivos digitales. Vamos a incrementar un 10% las becas en estudios posobligatorios. En fin, un 11%. También vamos a incrementar las becas Erasmus en la formación profesional tan importante. Se ha hecho hincapié, pero en la reunión previa que hemos tenido a esta rueda de prensa hemos hecho un especial hincapié en estas cuestiones. En fin, compromiso con la equidad educativa y con los jóvenes. Hay muchos más datos en las notas de prensa elaboradas para todos ustedes. El segundo de los acuerdos refuerza el trabajo conjunto que tenemos el Gobierno regional y las tres instituciones que forman parte del diálogo social, comisiones, UGT, COE, para luchar contra la violencia de género. Además, lo hacemos por consenso, porque es cosa de todos y a ello estamos convocados y estamos implicados a luchar contra la violencia de género. Vamos a presentar un nuevo proyecto de ley de lucha contra la violencia de género que actualice, que mejore una ley que en su momento ya fue pionera, en el 2010 me parece que fue. Es verdad que han pasado 11 años, que ha habido muchas modificaciones, no solo terminológicas, sino nuevos elementos que se han incorporado en la violencia de género. Por tanto, vamos a ampliar el paraguas protector de la Administración autonómica a las personas que están sufriendo la violencia machista, impulsar con medios telemáticos, también para poder facilitar el acceso a los recursos que están a disposición por parte de todas las Administraciones públicas. Vamos a potenciar también el seguimiento de las actuaciones para mejorar la eficacia en la protección, en la protección de las mujeres, en la atención a las mujeres. El tercero de los acuerdos, también ya citado, con vigencia hasta el año 2023, tiene como objetivo afrontar el desafío del cambio climático en la línea del Pacto Verde Europeo y en la línea del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Tenemos que impulsar entre todos, ya se ha mencionado, ese cambio en la mentalidad de la sociedad, pero impulsar también la adaptación de empresas, empresarios, trabajadores, hacia un modelo de producción más basado en la economía circular, pactando un modelo más saludable, pactando un modelo más sostenible y también que seamos capaces de generar empleos verdes de calidad. Tenemos que potenciar en este ámbito la competitividad empresarial, la inserción laboral y, por supuesto, la empleabilidad de los trabajadores. Ya recoge una cantidad inicial de 450.000 euros, pero entendemos que tiene que incorporarse las cantidades que vengan destinadas de los fondos de los recursos adicionales o de la Unión Europea y se han citado aquí los fondos europeos. Por último, y ya con referencia al cuarto acuerdo, el de acuerdo marco para la competitividad y la innovación empresarial en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, tiene una vigencia, es el que tiene la vigencia más amplia hasta el año 2027. Lo que hacemos hoy es firmar el eje central de lo que tienen que ser las líneas de la política económica de nuestra comunidad autónoma y lo que hacemos también es adaptarnos a ese proceso global de cambio, extender la modernización de la economía a todos los sectores y a todas las empresas. Se fijan 11 ejes, comentaba cuando bromeaba yo con la extensión del acuerdo que hemos firmado, bromeaba y no bromeaba, lo comentaba de manera informal, que este acuerdo de competitividad son 11 ejes, que en sí mismo cada eje ya es un solo acuerdo, pero lo que hemos intentado es agrupar esos 11 acuerdos en un acuerdo marco más global. Esos 11 ejes que tienen unas 400 actuaciones aproximadamente. Apostamos por la ciencia y la innovación presentes en todas las fases de la producción, también por una infraestructura financiera más sólida que permita el funcionamiento de nuestro sector empresarial. Tenemos que apostar por la mejora de la gestión pública, tiene que ser más simple, pero tiene que ser más transparente, aprovechando desde luego el potencial de los fondos europeos ya citados y apostando también por la colaboración público-privada. Tenemos que apostar por el incremento del tamaño de nuestras empresas, de mejorar la internacionalización. Tenemos que apostar también porque todas las iniciativas vayan orientadas al desarrollo de oportunidades en el mundo rural y, por tanto, la extensión de la iniciativa empresarial en el desarrollo rural, potenciando nuestros recursos. Por tanto, son cuatro acuerdos, cuatro nuevos acuerdos, de los 11 que llevamos en esta legislatura, de los 100 que llevamos en estos 20 años. Yo creo que, si ustedes echan la cuenta, pues se puede comprobar como en tan poco tiempo nunca había habido tantos acuerdos. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues lo que decía al inicio, lo voy a decir con otras palabras, mejorar la vida y las expectativas de las personas de Castilla y León. Queremos construir en Castilla y León una sociedad más justa, más próspera y también más solidaria y apostar por una cohesión económica, social y territorial. Y recojo el guante de todas las aportaciones que han hecho los tres responsables de las organizaciones que me han precedido en el uso de la palabra y muy especialmente de la protección social, de la renta garantizada a la ciudadanía, que fuimos pioneros en toda España desde la comunidad autónoma de Castilla y León en estos momentos en los que hay tantas dificultades. Seguimos apostando por mejorar y adaptar la renta garantizada de ciudadanía para toda la sociedad. Tenemos que adaptarnos al ingreso mínimo vital. Ya pedimos en su momento al Gobierno de España que se descentralizara esas competencias en la comunidad autónoma de Castilla y León. Hemos demostrado no solo nuestro compromiso con la protección social a las personas más vulnerables, sino nuestra eficacia en la gestión de las políticas sociales y de la dependencia concretamente. Y yo creo que tenemos que apostar por encajar perfectamente las dos iniciativas, el ingreso mínimo vital y la renta garantizada, ver de qué manera podemos apostar. Yo creo que ese guante que ha lanzado el secretario regional de Comisiones Obreras lo recojo como presidente de la Junta de Castilla y León, se lo traslado inmediatamente a la consejera de Familia, que es quien tiene que trabajar en este ámbito, por supuesto, de la mano de la consejera de Empleo e Industria. Y, por mi parte, nada más. Yo creo que ahora damos turno a las palabras. Rebeca. A continuación, abrimos un turno de preguntas por si los medios de comunicación quieren formular alguna cuestión sobre los acuerdos firmados hoy aquí. Pues, si no hay ninguna pregunta, les agradecemos a todos su asistencia. Muchas gracias. Gracias.